Oración de la noche. Al acostarte no tendrás miedo, y acostado tendrás dulces sueños. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al canal de Oraciones a Dios. Hagamos esta oración con fe y devoción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre de mi corazón, gracias porque te has mantenido a mi lado, y porque hoy descansaré con muchos sueños por cumplir. Y aunque me sienta muy agotado, mi corazón conserva la emoción de continuar en este camino. Esta noche, pongo en tus manos mi cansancio y las preocupaciones que rondan en mi cabeza. Tú, que eres el Dios de paz, toma todo ello y transfórmalo en descanso para mi cuerpo, y en tranquilidad para mi frágil mente. Bendito Padre, sin limpiar mi alma no puedo descansar, y hoy de rodillas ante ti suplico tu perdón por los daños que hice con o sin intención, por las palabras imprudentes, que tal vez lastiman a mis hermanos, porque mi resentimiento es más fuerte que mi amor. Perdón, Señor. Sabes, Señor, a veces no me siento merecedor de tantas bendiciones por mis fallas, pero incluso esto me hace ver más allá de todo. Me haces ver cuán grande eres en amor. Veo que no existen límites para ti, y que a través de ese amor puedes limpiar toda mancha y cambiar los corazones acongojados de tanto daño que el mundo ofrece. Me has conservado con salud para poder trabajar con más fuerzas. Gracias, Dios bueno, tanto así que he pedido volver a casa y reservar la energía que me queda para conversar contigo esta noche. Gracias, porque te descubro no solo en lo bueno y hermoso, sino también en mi tristeza, en mi dolor y miseria. Quiero que tu amor sea siempre mi liberación, mi motor inagotable. Gracias por cuidar de mi familia, por como son conmigo, porque me soportan en los malos momentos y comparten con alegría los buenos. Dales esta noche un sueño conciliador de toda perturbación, de todo mal, y entrégales un día lleno de vida. Te lo entrego, Señor. Son mis más preciados tesoros. Padre, Rey de los cielos, ayúdame a organizar bien todo lo que me ofreces, desde lo más sencillo, como es mi habitación, hasta mi mente, mi trabajo o estudios. Todo lo que concierne a mi vida y mi espíritu. Gracias por escogerme a diario, mi Dios, por amarme como tu pequeño hijo. Gracias una vez más, porque podré cerrar mis ojos con la convicción de que estaré bajo tu vigilancia y resguardo. Renueva mis fuerzas y mi corazón para que cada amanecer y anochecer te siga con la cruz en el pecho, sin volver hacia atrás. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses Capítulo 4 Por eso, hermanos míos, a quienes tanto quiero y echo de menos, que son mi alegría y mi corona, sigan así, firmes en el Señor, amadísimos. Ruego a Evodia y también a Cíntique que trabajen juntas en el Señor. Y a ti, sí sigo. Te pido que las ayudes. No olvides que ellas lucharon conmigo por el Evangelio, lo mismo que Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el Libro de la Vida. Estén siempre alegres en el Señor. Se lo repito, estén alegres y tengan buen trato con todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Antes bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias a la súplica. Y la paz de Dios, que es mayor de lo que se puede imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, fíjense en todo lo que encuentren de verdadero, noble, justo y limpio, en todo lo que es fraternal y hermoso, en todos los valores morales que merecen alabanza. Pongan en práctica todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer, y el Dios de la paz estará con ustedes. Sentí mucho gozo en el Señor al ver florecer en ustedes esa preocupación por mí. En realidad, pensaban en mí, solo que les faltaba una ocasión. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a arreglarme con lo que tengo. Sé pasar privaciones y vivir en la abundancia. Estoy entrenado para todo y en todo momento. A estar satisfecho o hambriento. En la abundancia o en la escasez. Todo lo puedo en Aquel que me fortalece. Sin embargo, hicieron bien en compartir mis pruebas. Filipenses, ustedes saben que en los principios de la evangelización, cuando me alejé de Macedonia, ninguna iglesia me abrió una cuenta de gastos e ingresos, excepto ustedes. Durante mi permanencia en Tesalónica, me mandaron dos veces todo lo que necesitaba. No es que yo busque regalos, más me interesa que la cuenta de ustedes vaya subiendo. Por el momento, tengo todo lo que necesito, y más de lo que necesito. Tengo de sobra, con lo que Epafrodito me entregó de parte de ustedes, y que recibí como un sacrificio agradable a Dios, y cuyo olor sube hasta él. Mi Dios, a su vez, proveerá a todas sus necesidades, según su inmensa riqueza, en Cristo Jesús. Gloria a Dios nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Saluden a los hermanos como a santos en Cristo Jesús. Los saludan los hermanos que están conmigo. Los saludan todos los hermanos de aquí, especialmente los del Palacio del César. La gracia de Cristo Jesús el Señor, sea con su espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Digamos ahora el ángelus. El ángel del Señor, anunció a María, todos, y ella concibió, por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, todos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí, la esclava del Señor. Todos, hágase en mí, según tu palabra. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, todos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo de Dios se hizo carne, todos, y habitó entre nosotros los pecadores. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, todos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, todos, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos, por su pasión y cruz, a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas este video. Dejas tu comentario, le des un me gusta, y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones a Dios.